¿Tú sabes que esto ya pasó en el siglo XIII? ¿Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de personas se pusieron a bailar? Estaban encima de un puente. ¡Eres el puto mejor! Y eran tantos que bailaban tan fuerte que de repente el puente se ven abajo. Aquí ni Dios está pensando en su vida. Pero ninguno de ellos intentó nadar. Siguieron bailando. ¡Van a disfrutar, coño! Una enfermedad de cianquera. La danzamanía. La enfermedad del baile. Y se ve que ahora la hemos pillado aquí. En Valencia. Llegó lo bueno. Nuria, para eso quiero tener mi discoteca. Esta noche mi chico más ribolo pincha. ¿Un modelo ha quedado o qué? Por tu fiesta. Ahí está la comida. Ya vamos. Lucas. ¿Qué tal? Jodido. Tienes una foto baja. Creo que cuando estamos viejos no nos acordaremos de nada de esto, ¿sabes? ¡Vamos! Pensaremos que a lo mejor lo hemos soñado, pero que no ha pasado de nada bien. Todos juntos no me lo puedo creer. La fiesta debe continuar. ¡El final! ¡Vamos, Valencia! ¡Vamos, que vamos! ¡Vamos, que vamos! ¿Qué dices, eh? Ya estaba claro que a vosotros os iba a pasar. Tard o temprano se va a pasar. Ahora sí que sí, eh. Ahora sí que a tomar por culo. Bueno, pero todavía nos queda la última, ¿no? No. 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 Gracias.